Estoy tranquila caminando con cadera Son las chicas en arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi lina caminando con cadera Esta es mi lina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Adelante, va pa'lante Adelante, va pa'lante Estoy tranquila caminando con cadera Son las chicas en arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi lina caminando con cadera Esta es mi lina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Yo quiero tus manos y quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú quieres bonita Tú quieres mi señal Hace una santa de cadera, siente mi cadera Te quiero en mi barco, tú quieres pistola Te quiero mi chica, yo quiero las olas Tú quieres mi señal Tú quieres esta en mi cadera, siente mi cadera Siento esa mala, es apasionada Es apasionada y te va a gustar Es apasionada y te voy a amar Yo tengo mi presión, es puro interés Estoy tranquila caminando con cadera Son las chicas en arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi lina caminando con cadera Esta es mi lina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Adelante, va pa'lante Adelante, va pa'lante Estoy tranquila caminando con cadera Son las chicas en arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi lina caminando con cadera Esta es mi lina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Yo quiero tus manos y quiero tu risa Yo quiero, tú quieres Tú quieres bonita, tú quieres mi señal Hace un asiento de cadera, siente mi cadera Te quiero en mi barco, tú quieres mi escola Te quiero, mi chica Yo quiero a las olas Tú quieres mi señal Tú quieres estar en mi cadera, siente mi cadera Siente amar, es apasionar Es apasionar y te va a gozar Es apasionar y te voy a amar Tengo mi precio, es puro de interés Estoy tranquila caminando con cadera Son las chicas en arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi lina caminando con cadera Esta es mi lina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante